Yo soy Yolanda Moares, enfermera de familia y comunitaria en el Centro de Salud de Melide. Actualmente formo parte de los equipos de vacunación del área sanitaria de Santiago de Compostela. Además, soy vicepresidenta segunda de la Asociación Gallega de Enfermería Familiar y Comunitaria, la sociedad científica que agrupa las enfermeras de atención primaria. El trabajo, tanto de todas las enfermeras como de todas las sanitarias en general, ha sido un reto a nivel de que ha necesitado adaptarse según la situación epidemiológica en la que vivíamos cada momento, ante una enfermedad completamente desconocida y que aportaba mucho miedo, inseguridades, dudas. Es duro en relación a la pandemia el sufrimiento que se veía en las familias, en los pacientes, la soledad y en las propias compañeras, tanto desde la unidad de hospitalización, que me tocó vivir la primera ola, como desde atención primaria o posteriormente, cuando fuimos a las residencias en el proceso de vacunación, se veía en las residencias en las que había entrado el virus y había habido algún brote, se notaban indirectamente las consecuencias. Hemos detectado esta situación y se ha empezado un estudio que analiza el impacto emocional en todos los pacientes que han sido hospitalizados por COVID y han sido seguidos posteriormente por su enfermera de familia, para analizar el impacto emocional que está actualmente en proceso. Bueno, la enfermería es un colectivo ampliamente feminizado. La mayoría somos mujeres, aunque cada vez es cierto que más hombres se incluyen a la profesión. También es cierto que los puestos de liderazgo, coordinación y gestión, a pesar de ser una profesión ampliamente feminizada, son ocupados por hombres, enfermeros, varones. Esto implica mayor retribución. Una enfermera y un enfermero que ocupan el mismo puesto cobran lo mismo, pero el acceso a un puesto de gestión, dirección, con mayor retribución, es curioso que lo ocupen muchos hombres en proporción con las mujeres que formamos ampliamente la profesión. Bueno, pues no podría decir una, ¿no? Todas y cada una de las mujeres que han luchado porque hoy podamos estar aquí, ser libres, independientes y empoderadas.